Mañana campestre, perfumada de azar Un gorrión se escapa de tu voz, en el río la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar Corramos al monte, a preguntarle a un hogar Si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear El viento nos cuenta la historia de un lugar Mañana campestre Mañana campestre Perfumada de azar Un gorrión se escapa de tu voz, en el río la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar Mañana campestre Mañana campestre Mañana campestre Mañana campestre Bueno, meayan las que traen La faz lá Gracias.